Dicen los amigos que me vino a enterarte Que no tengo aguarte ya para el licor Que soy un maleta que ya no resiste De la pelea brava ni el macho sabor Y es que ya se ha muerto todo lo que existe Y entre copas quiero matar mi rencor Siempre estoy borracho de que te fuiste Siempre estoy borracho pero es de dolor Amigos, perdón y no perdón